Ya están chicos Jóvenes Ok profe, es que nos confundimos Ya voy Voy viendo tu mensaje Monse, me vas a sonrojar Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La teoría va mejorando como como las anteriores o va complementando teorías anteriores? Este, entonces. O sea, nosotros éramos de los últimos. Sí. Ja, ja, ja. No profe y todavía diciéndole que no me siento bien y este, no, es que hay que pasar para que no movamos todo. Te sientes mal. Sí, un poco Y es que tampoco me puedo brincar los temas Porque si no, no los van a alcanzar a ver todos Y luego cómo van a ser sus entregables Y cómo van a contestar sus cuestionarios y así Entonces, pues vamos a aventarnos ahorita A la neoclásica y la del comportamiento, ¿va? Va, 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 va Va, seguimos chicos, entonces, perdón ¿Desde dónde nos quedamos? Fundamentally, the New Classics took emphasis on the practice of management, relative reformation on the classical postal, and the emphasis on the general principles of management, making on the start as the process of testing and maintaining an area in which working in groups, individuals and efficient meet specific objectives. Main Characteristics Emphasis and Practice Priority is given to practical side of management, since it seeks concrete results. This implies that it's a pragmatic school. It is based on postulates of classic school. This is a school that takes up most of the postulates of the classic school, but the perfect term will be giving them a new structure and dimensions so that they can be adapted to the contingents of the present time. It focuses on the general principles of management. It takes up a line of scientific administration to find solutions to the practical problems of organizations using the concept of the administrative process, such as planning, organization, direction, and control. It's eclistic. After this school is based fundamentally on the classical principles of administration, the neoclassical school is eclistic because it includes the content of the administrative theories and schools such as human relations, bureaucracy, structuralistic, mathematics of the systems. Structure. The division online world consists of breaking down a complex process in a series of factors. The division online world consists of breaking down a complex process in a series of factors. The division online is located in the industry and administrative levels, institutional, the leaders and directors, the managers, and the operators, and the supervisors. The specialization is a consequence of the division of labor. Each body of position has a specific and specialization, foundation, and task. The priority of position is mostly by the explanation requires the involvement of the confusion. The hierarchy requires an authority which delegates the responsibilities of its body needs. The administrator is great, also known as span command or span of control. It indicates the number of the warning needs a manager can supervise. Within the classical structure, centralization versus decentralization of authority is examined. The centralization positions emphasize hierarchical relationships, that is, the chain of command. The organization is designed according to the premise, that the individual at the top has the highest degree of authority, and that the authority of the other individual is staggered lower. The decentralization allows the lower levels of the organization to analyze in needline the decision. Since decisions are made at the lower levels of the hierarchy, having relative authority and independence to make decisions. This theory also introduces the principle of departmentalization, being defined as especialization in the organization, which can occur in two directions. In the vertical, specialization occurs when needs necessary to increase the quality of supervision by adding more hierarchical levels in the structure, thus increasing the hierarchical levels one off the other. On the other hand, horizontal especialization occurs when there is a need to increase efficiency and improve the quality of the one itself. To that, a greater number of especialized bodies are placed at the same hierarchical level, each in its own task. Efficiency. Efficiency. This theory is based mainly on the principles of planning, organizing, directing, and controlling, enforcing, efficiency, and effectiveness, drawing a precise direction of measurement. But this theory is based on the most interior of the basic theory, so no substantial contribution were made as a reader to become considerate interiorly as a scholar-readic definite asset. At the margainous moment, and it's like a scientific figure portion of the neural field only on the principles of the amnesotope measurement. Thank you so much, thank you. I appreciate it. Representative Peter. Peter Ferdinand Rucker was a business consultant and Stretcher, an Australian writer and a current labourer. Ernest Dale, born in Germany, he was great writer. y laurence asapu api i don't know was an american management specialist organizational tourist no for his hearley were in management or organizational especially quality management harold kunz was was as an american organizational tourist professor of business administration at the university of california los angeles and consultant to many of the largest business organization in the union states cyril o'donnell was a profiling professor and teacher of management at the university of california los angeles george robert terry and historically it's a risk and develops between years of 1925 to 1946 serial donnell he was a professor of man and bench at the university of california and america's number one business consultant hit at this one management suits for dozens of north american corporation together with cones he outlined the administrative process from the perspective of various others co-authors of the book principles of administration translate into more time fighting language harold kunz organizational tourist and professor of business administration at university of california considerate the the pioneer of the management concept today a lot of organization i'll governate by their concept of administration he's a part of the concept of administration which he can be defined as the study of the church of business organization so to stroke various elements the object and achieve in the simple and efficient way according to ferris cooper and hamnegger competitiveness can be defined as the company's ability to create and implement competitive in strategies and making increase each share of products in the market in a sustainable sustainable way and the classical economics assumes that humans have the goal of maxim in their duties and they can models these maximations for these things and since only individuals know their own preference the market is considered the best instrument to so just keep them sorry i forgot one peter pernani broker business consultant and professor of australian origin who dedicate part of his life of the leadership he's as now has the father of mother management the precursor freddie taylor and henry payo whose vision of losing management involved to achieve a better resolution of the problems faced by companies in their operation thanks for your attention the next exposition esperame tantito orlando questions comments or concerns Chicos Preguntas Por mi parte No profesor No Ok Denme un segundo Orlando Cinco Entonces es todo Como que si les faltó un poquito No chicos Es que Sinceramente como que no entendíamos Por qué salió la información Y No es que estamos confuso Bueno En lo personal lo sentí muy confuso Pues es que también se brincan otros temas Así como Ok Aquí en la La teoría Neoclásica Además de lo que explican sus compañeros Se retoma Un concepto Que ya hemos revisado en otras ocasiones Que se corresponde con el proceso administrativo Cada teoría va formando A través de las tareas Actividad Y actividades Que hay que realizar Para llevar a cabo la administración Cada Teoría va formando O va caracterizando A su proceso administrativo Aquí con las teorías Con la teoría neoclásica Se reafirma Un proceso administrativo Similar al que vimos Al término del corte pasado Recuerdan que en el corte pasado Por ahí estábamos revisando Que el proceso administrativo Tiene cuatro fases Estaba planear Organizar Dirigir Y controlar Si se acuerdan o no se acuerdan chicos Si Va Entonces Aquí aparte de De Conservarse Bueno no No de Conservarse En realidad Se desarrollaron En ese momento Aparte de Desarrollar Su propio proceso administrativo En la teoría neoclásica Se Retrae O se Se reestructura Un poquito O se Reenfoca El Modelo Que traía La teoría Teoría clásica Entonces Esta teoría clásica Y neoclásica Contemplan Cinco fases En el proceso administrativo Estas cinco fases Consisten en Prever Organizar Mandar Coordinar Y controlar Básicamente Básicamente Esto de Prever Es una Planeación La organización Corresponde con nuestra Etapa de organización Posteriormente Está la parte De Mandar Que corresponde Con la dirección Posteriormente Posteriormente Está la Coordinación Que En este Entonces Tanto Los Autores De las teorías Clásica Como la Neoclásica Indican Que hay una Fase de Coordinación En la cual Se ve Una Relación A partir Del Cómo se Comunican Y cómo Se Coordinan Los Distintos Departamentos De Un Área Perdón De Una Empresa O De Una Organización Para Lograr Que Se Alcance El Objetivo Entonces La Coordinación Va Enfocada Por Ahí Actualmente Nosotros La Consideramos Dentro De La Etapa De La Organización Y Bueno La Otra Etapa De La Teoría Clásica Y Neoclásica Es El Control Que Equivale Al Control Que Hemos Visto En El Proceso Administrativo En Su Momento Va Como Recuerdan Pues En La Planeación Establecemos Objetivos Establecemos Políticas Establecemos Estrategias En La Organización Establecemos Cómo Se Va Estructurar La Empresa Para Conseguir El Objetivo Que Tenemos Pensado Conseguir Dentro De La Dirección Pues Entran Fases Más Prácticas En Donde Ya Se Está Desarrollando El Producto Dentro De Las Empresas Y Pues Se Va A Dirigir Se Va Verificar Que Todo Lo Que Estaba Planeado Se Vaya Haciendo En Las Etapas De Control Lo Que Nosotros Revisamos Es Que Pues Tanto El Producto Esté Realizándose De Forma Correcta Como Que Estemos Dirigiéndonos Como Empresa Hacia La Consecución O Conseguir Los objetivos Que se habían Planteado En caso De que no sea Así Pues Tenemos Que Replantear Estrategias O O Replantear Políticas Va O Formas De Hacer Las Cosas Hay Distintos Tipos De Planeación Distintos Tipos De Organización Sobre todo La Organización Va A Generar Distintos Tipos De Estándares Que Pueden Ser Estándares Estratégicos Tácticos Operacionales Estándares De Calidad Estándares De Tiempo Estándares De Costo Digo Todo esto Lo vamos A Ver En su Momento Pero Es Importante Que Sepan Que Ya Desde La Teoría Neoclásica Empiezan A Mencionarse Estos Conceptos Va Y Pues Esta Teoría Neoclásica Sigue Los Mismos Principios De Teoría De Teoría De Administración Científica Que Vimos Desde La Sesión Pasada Que Siguen Con Esta Racionalización Del Trabajo Solo Que Lo van Aplicando De Formas Diferentes Y Van Dando Enfoques Distintos Va Todo Esto Para Dar Origen O Bueno Para Ir Formando Lo Que Hoy Tenemos Como Teoría General De La Administración Entonces Chicos Dudas Todas Las Del Mundo Si Se Acuerdan Del Proceso Administrativo ¿Verdad? Es Lo De Planeación Y Todo Eso ¿No? Si Es Mero Entonces Si Ok Híjole Chicos Es Que Si Hay Como Varios Conceptos Que Por Aquí Hacen Falta Dentro De Su Expo Surgen Con La Teoría Administrativa Neoclásica Por Ahí De Los Cincuentas Algo Común De Hoy En Día Que Es La Administración Por Objetivos Entonces Esta Esta Parte De La Administración Por Objetivos Marca Un Cambio En El Aspecto De Que Antes De Esta Parte La Administración Se Basaba Meramente En El Proceso ¿No? En Cómo Voy Estar Haciendo Las Cosas Y Saca Más Y Saca Más Y Saca Más Pero Todo En El Proceso Con La Administración Por Objetivos Cambia El Enfoque Y Ahora Nos Enfocamos Más En Los Resultados Y En El Alcanzar Meramente El Fin Esto Permite Dar Cierta Flexibilidad Al Proceso Entonces Deja De Ser Como Un Proceso Así Súper Rígido Para Volverse Flexible E Irse Adaptando Conforme Se Va Avanzando Al Conseguir Un Si En El Camino De Conseguir Un Objetivo Va Entonces Eh Algunas De Las Situaciones Que Empiezan Aquí No Provocan Meramente Un Cambio O Una Reforma Sino Simplemente Un Nuevo Enfoque Es Como Digamos Que A Grandes Rasgos Es Como Con Las Empresas Donde Se Trabaja Por Objetivos En Este Tipo De Empresas La Verdad Es Que Está Padre Porque A Veces Cuando Tú Alcanzas Tus Objetivos Pues Te Puedes Como Como Retirar De Tu Puesto Entonces De Repente Si Dices Sabes Que Hoy Mi Objetivo Es Hacer Un Reporte De Cualquier Cosa Y Lo Terminé A Las Diez De La Mañana Ya Me Puedo Ir No Digo Digo No Tan Así Pero Pero Si Entonces Están Enfocados En Alcanzar El Objetivo Esto Puede Hacer Que El Proceso Pues Cambie Un Poco Que La Forma O La La Idea Cultural Cambie Un Poco Y La Verdad Es Que Si Está Padre Porque Vas Consiguiendo Objetivos Y Te Vas Liberando De De Tus Labores O De Tus Responsabilidades Va Pero Pues También Para Esto Es Importante Poder Estar Determinando Y Evaluando Correctamente Estos Objetivos Implica Un Cambio De Cultura Sobre Todo Porque Los Objetivos Pues Van A Van A Hacer Que El Individualismo Desaparezca Y Empezamos A Trabajar En Equipo Entonces Pues Trabajamos En Equipo Con Ellos Eliminamos Tendencias Individualistas O Egocéntricas Y Son Base Como Para El Este Son Son como Base Para Evaluar Planes Y Evitar Como Errores Ir Cambiando Todos Los Todas Nuestras Líneas Todas Nuestras Políticas Entonces Pueden Mejorar Previsiones A Futuro Y Pues También Pueden Ayudar A Distribuir Mejor Los Recursos Va Este Que Mal Plan Con Ustedes Chicos No Estoy Humillando Su Presentación Solo La Estoy Complementando Parece Roast ¿No? Así Pero ¿A poco No es lo mismo? No No es lo mismo Víctor Porque Todas Estas Preguntas Van A Venir En Sus Cuestionarios Ya no Víctor Está Bien Padre Entonces Con Eso Complementamos Su Expo Chicos Ya Acabé Vamos Con La Siguiente ¿No? No Sé Si Ni Siquiera Si Estoy Grabando Este No Hay duda Con Ustedes Ya No Puedo Chicos Un Break Víctor ¿Qué Otro Break Quieres Joven Que Buena Onda El Break Si Profe Contreremos Otro Rato Bien Ya Hay que Terminar La Teoría Del Del Comportamiento Va No Profe No Sale La Teoría Del Comportamiento Profe Un 2 2 3 No 1 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2